Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de este caso de meningitis que alteró la calma en la escuela Alberto García Hamilton. Los padres denuncian que en esa institución no hay limpieza. En el lugar estuvo una médica tratando de llevar tranquilidad. La directora dijo que hoy la madre del niño enfermo confirmó que se trata de meningitis. Los padres exigen desinfección. Y además vamos a hablar del primer acuerdo salarial arribado por el gobierno en el marco de las negociaciones paritarias con los gremios estatales después de los docentes. Hablamos de los gremios de UPCN y ATE que firmaron el acuerdo salarial por un incremento del 17%. Con estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Gracias.